... Hace unos escasos minutos, cuando estábamos hablando de Artes y Oficios, antes de comenzar la entrevista con los dos protagonistas para hablar del Centro Educativo de Artes y Oficios de Victoria Castillo, hace 241 años, 1774 años, uno de los edificios y uno de los centros de enseñanza más antiguos de España, que se hizo rápido. Antes de empezar la entrevista les decía que en la recta final del programa íbamos a hablar de políticas sociales, políticas sociales que hay que entrecomillarlas cuando hablamos de ellas en muchos casos, porque sí que es verdad que hay muchos discursos muy transversales, hay discursos políticos, asociativos, discursos de interés de empresas público-privadas, que entre ellos siempre, bueno, pues ese juego de qué va a pasar con las políticas sociales y más, y más cuando estamos viendo o asistiendo desde hace algo más de seis años, o siete ya casi, si me lo permiten, estamos sufriendo los recesos muy importantes en economía, en aspectos sociales y sobre todo en aspectos, si me lo permiten, sociosanitarios, porque vamos a hablar también de ese aspecto, un aspecto que a mí me preocupa, créanme. Bueno, dicho esto, hoy en Gasteiz, en el VIVAT, a partir de las siete de la tarde, se va a hacer la presentación de uno de los libros que viene a hablar, y habla en global de lo que debería de ser, yo creo que además, que por su bagaje personal, tiene además, está muy autorizado para decir lo que va a decir hoy a la tarde en el VIVAT, y muy autorizado para escribir, o para poner en negro sobre blanco lo que ha hecho cuando se refiere a las políticas de diseño y políticas sociales. Me refiero, vamos a hablar con Fernando Fantova, que durante cuatro años estuvo en la Viceconsejería de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, junto con Pachi López, del Gobierno de Pachi López, que actualmente es director de la Fundación Interdepartamental de la Fundación Innovación Sociosanitarias. Fernando, lo he dicho bien, ¿no? Sí, bueno, para ser más exactos, esa fue la labor que desempeñé al final de la época con el Gobierno. La última parte. Eso es, y actualmente ya he vuelto a ser un consultor independiente, un autónomo. Y autor del libro de políticas, o sea, diseño de políticas sociales. He dicho bien, yo creo que hay con muchos mensajes, ¿no? Y además yo, si me lo permites, y sin querer ser crítico, muy sesgadas de alguna forma, ¿no? No puede ser de otra manera. Vivimos en países, en estados, donde de largo más de la mitad del gasto público, a veces en algunos gobiernos más de dos tercios del gasto público, es gasto social. Estamos hablando de nuestras pensiones, estamos hablando de la atención sanitaria, estamos hablando de la educación, de los servicios sociales, estamos hablando de aspectos que importan mucho a muchos actores sociales, a muchos agentes, a la ciudadanía en general. Y como muy bien señalabas, esto hace que haya, por una parte, sí un conocimiento científico, técnico de consenso, pero a partir de ahí, intereses, opciones ideológicas y discursos diversos. Vamos a entrar en materia, porque sí que me gustaría abordar las políticas sociales desde aspectos, por ejemplo, como la educación, la sanidad, las pensiones, el empleo y la dependencia, que creo que son pilares importantes para hablar de este capítulo, ¿te parece? Pero antes de nada, vamos a recordar que hoy es a las siete de la tarde, lo he dicho bien en el VIVAT, organizado por irse por la asociación, por este instituto, de alguna forma, de inclusión social en Álava. ¿Cómo ha sido ese contacto? ¿Cómo os pone ese contacto el instituto? Sí, pues mira, la verdad es que cuando se publicó el libro, que en noviembre, diciembre del año pasado, yo envié un mensaje a mis diferentes contactos, a gente cercana, y deslizaba en el mensaje que estaba disponible y muy gustoso de hacer presentaciones. Y bueno, pues en el caso, por ejemplo, de San Sebastián, la Fundación Neguía Careaga y el Centro de Documentación SIS se ofreció, en el caso de Bilbao, pues fueron las redes de inclusión social ECAIN, la Universidad de Deusto y Cáritas, en el caso de Barcelona, pues la Universidad Autónoma, el Colegio de Educadores, y en el caso de Vitoria, pues el IRSE se ofreció junto con la red de lucha contra la exclusión EAPN, y bueno, pues con todo gusto siempre es muy agradable en una ciudad ir de la mano de alguna entidad, como es el caso del IRSE, con raigambre y con prestigio en la ciudad, para hacerlo mano a mano. No es una presentación de un libro que un autor saca simplemente porque le ha parecido bien, sino pretende ser voz y reflejo de una trayectoria de muchas personas y de muchas organizaciones trabajando, y esto se intenta quizás expresar mediante esta colaboración, con lo cual yo la verdad es que estoy muy encantado y muy agradecido. Vaya presentación que vas a tener, porque hoy a la tarde va a estar además el consejero actualmente de Políticas Sociales, Ángel Toña, el que acaba de hacer la cartera, que va a hacer la presentación un poco de introducción, no a una charla que vais a tener. Sí, la presentación del libro, pues entre el IRSE y yo, pensamos en varias personas. La primera que nos vino a la mente fue José Ángel Cuerda, por el cariño que nos tenemos, por su carácter de referente en la ciudad y por ser una persona que en sus 20 años de alcaldía ha dejado huella en las políticas sociales, y un hombre de todos reconocido. Charo Ovejas, como directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del País Vasco, que era en Chava Saugoyti, profesora de ética de la Escuela de Enfermería. Y cuando teníamos organizado el acto, pues entre las personas que invitamos, pues cuando nos dijo el consejero Ángel Toña que estaba gustoso de venir, pues le pedimos que nos hiciera un saludo, porque también nos parece una forma casi como de acogerle desde el ámbito de las políticas sociales. Él acaba de ser nombrado y posiblemente sea uno de los primeros actos donde se encuentre con la comunidad de personas que trabajan en servicios sociales, en sanidad, en educación, en diferentes ámbitos de las políticas sociales. Y bueno, pues efectivamente nos va a hacer un saludo inicial, luego se hará la presentación del libro, es un acto breve de una hora, hora y cuarto, y lo que se pretende también es que nos reunamos muchas personas que, como pudo ser en Bilbao o en Vitoria, perdón, en San Sebastián o en Barcelona, que es lo que se han hecho hasta ahora, pues la gente que llevamos tiempo en un sector y que, de cierta manera, pues nos podemos sentir reconocidos en un acto de este estilo. Es verdad que las políticas sociales, las que actualmente conocemos como están diseñadas, y vamos a hablar de tu idea, de cómo ves tú las actuales y cuál es tu objetivo, porque tú has diseñado las políticas a través de este libro, y así se titula, diseñando las políticas sociales. ¿Cuál es el cambio o dónde ves el matiz? Es decir, con lo que tenemos a lo que tú puedes o planteas en tu diseño de políticas sociales. Básicamente, yo lo resumo en tres palabras, unas políticas, una política social universal, estructurada y comunitaria. Son esas tres palabras las que utilizo en el libro. ¿Por qué universales? Pues porque la tendencia histórica en los estados de bienestar ha sido esa. En un primer momento se pudieron ver las políticas sociales como un rescate de último recurso, de algunos riesgos, de algunos colectivos vulnerables, pero poco a poco nos hemos dado cuenta de que realmente hay que entenderlas como solución o como abordaje de necesidades que todas las personas tenemos. Cuando pensamos en la sanidad, cuando pensamos en la educación, no pensamos en que el Estado se ocupa de los que no lo pueden pagar. El Estado se ocupa y se responsabiliza en general. Y luego ya veremos cómo lo pagamos. Al final lo pagamos. Lo pagamos por impuestos, lo pagamos por cotizaciones, lo pagamos por copagos, pero hay una responsabilidad pública de que eso llegue a todo el mundo. Primera idea universal. Segunda, estructurada. Porque muchas veces hay muchas medidas, prestaciones, iniciativas que han surgido como una seta de pronto y eso luego trae problemas cuando no se integra en una estructura bien organizada y coherente. Y por eso se habla de las políticas como estas grandes pilares, la sanidad, la educación, los servicios sociales, el empleo, la vivienda, la garantía de ingresos. Se ven como seis grandes pilares que todos ellos tienen que ser, como decíamos, universales y que luego cada uno de ellos tendrá que coordinarse con los otros, tener elementos transversales que sujeten bien al edificio, pero se intenta dar una propuesta de estructuración. Y en tercer lugar, la idea de lo comunitario. Porque es verdad que el Estado es la gran herramienta que hemos encontrado en las sociedades para abordar necesidades y para garantizar derechos, pero también es verdad que si nosotros desde la comunidad, desde la ciudadanía, no estamos implicados, implicados, implicadas, si no colaboramos, si no somos protagonistas de las políticas sociales, pues se convierten en algo muy frío, muy burocrático y al final muy ineficiente. Y por tanto, se busca siempre en cada uno de los ámbitos la participación, el dinamismo, la colaboración, la autogestión y la cogestión de la propia ciudadanía en cada una de esas políticas. Cuando diseñas, cuando tú piensas en, claro, con todo tu bagaje, que no es poco, cuando tú piensas en hacer un libro que pueda diseñar unas políticas sociales, en el momento que piensas en la idea y después de todo tu bagaje, repito, y además como base a lo que te quiero preguntar, ¿te planteas un escenario como es el actual, el económico, en esta situación de recesión tan importante en el que las políticas sociales a veces, en algunos casos, dejan o vulneran muchos derechos? El libro sí se toma en consideración el hecho de estar escrito después de 6-7 años de una crisis económica y financiera importante, ¿no? Pero también otros cambios o otros fenómenos que vienen de atrás, es decir, cuando hablamos de una, fíjate por ejemplo el dato que salía el otro día en el país, me parece que lo leí, la esperanza de vida ha aumentado en España en un siglo en 40 años, es decir, una persona que nacía en el año 1915 podía esperar que iba a vivir alrededor de 40, 45 años y una persona que nace ahora puede esperar que iba a vivir 40 años más, le hemos ganado a la muerte 40 años, es una barbaridad si lo piensas, ¿no? Pues ese es un cambio, pensemos por ejemplo en la expectativa de empleo remunerado que podía tener una mujer en esos años que, bueno, pues como mi madre, cuando nací yo, mi madre, de forma aparentemente natural y voluntaria y porque todo el mundo se supone que lo hacía, dejó su empleo remunerado y se dedicó de forma gratuita, de forma privada a los cuidados, bueno, pues hoy en día mis hijas no tienen esa expectativa en absoluto, mis hijas tienen la expectativa de poder emplearse en el mercado de trabajo y también de poder cuidar pero que también el hombre haga las dos cosas o su pareja, emplearse y cuidar, ocuparse, ¿no? Esos elementos o que puede ser, por ejemplo, todo el tema de la tecnología, la tecnología está destruyendo muchos empleos y creando otros nuevos, está modificando radicalmente el panorama del empleo, bueno, son una serie de elementos que no son de los últimos años y que modifican en el entorno social y que nos obligan a modificar nuestras políticas sociales, porque nuestras políticas sociales tradicionales, las que se montan en la segunda parte del siglo XX, se basaban en el pleno empleo masculino, se basaban en que la gente moría poco después de jubilarse, se basaban en una estabilidad en el empleo, en el mismo empleo de la gente durante muchos años, se basaban en que las mujeres se ocuparan en el espacio privado de muchos cuidados, se basaban en una poca movilidad geográfica de la gente, en una gente muy vinculada a comunidades territoriales donde habían nacido, es decir, se basaban en un tipo de sociedad que ya no es el mismo y por tanto es verdad que el reto viene en parte de las políticas sociales por la disminución presupuestaria y por la crisis económica de los últimos años, pero también viene por estos cambios sociales que ya vienen de más atrás y que ya hacen que desde los años 70-80 se esté hablando de la crisis del estado de bienestar. ¿Cómo contemplas tú en tu libro esa proyección? Porque, y además lo has dicho tú y además me da algo que lo hayas dicho porque yo te lo iba a preguntar, la población envejece, no hay relevo generacional, digamos, sí lo hay, pero no es ese relevo que se producía hace 40 años que era, digamos, de uno, creo que era uno por cada cinco, es decir, morían cinco y nacía uno y ahora mueren, digamos, ahora mueren diez y seguimos con uno, o sea, porque efectivamente somos más viejos, hemos envejecido, de alguna forma la población va envejeciéndose más. ¿Cómo se contempla? Porque también es verdad que ahora con las políticas de empleo que se aplican, es decir, ahora la jubilación también se retrasa, quiero decir, al punto en el que ibas, es que antes se jubilaban, nos jubilábamos y moríamos al poco tiempo, pero es que va a pasar, estamos en la misma tesitura, pero con una población mucha más envejecida. Sí, yo diría que a veces nos pasa socialmente e incluso individualmente que cuando logramos algo bueno nos fijamos en el problema que eso desencadena, en vez de fijarnos en que hemos logrado algo bueno que queríamos. El caso de vivir más años es un caso muy claro, todas las personas en general queremos vivir más años, nos alegramos de ver, mira, pues mi madre, mi tía, mi tío, pues tiene 85 años, tiene 90 años y qué bien está, sobre todo nos gusta cuando la persona está bien, lamentablemente hay veces que duramos más años pero duramos con demasiadas limitaciones, con falta de calidad de vida y con problemas, pero como digo, básicamente es un logro el vivir más años cuando lo vivimos en nuestra propia biografía, pero cuando eso hace que la sociedad diríamos, haya más proporción de gente mayor nos parece un problema, no, no, primero retengamos la idea de que es un logro, además es un logro en términos lo que llama la OIT los réditos demográficos, es decir, esas personas que acumulan experiencia, que acumulan conocimiento, que acumulan relaciones, son capital humano, es decir, vivimos en una sociedad más sabia, con más capacidades, con más conocimiento, en la economía del conocimiento y en la sociedad del conocimiento, las personas cuando viven más años pueden acumular más conocimiento y muchas veces el científico o el tecnólogo o la persona, la médica, la persona que estudia lenguas, literaturas, a los 60, a los 65, a los 70 años es cuando está en un momento de gran potencial porque acumula mucho conocimiento. Y por tanto, dijéramos, veámoslo como algo positivo. Ahora, ¿qué nos está pasando? Nos está pasando que estamos siendo más capaces de proteger y de atender a esas generaciones más mayores. Hoy en día, evidentemente, una persona jubilada en Vitoria que tiene una pensión razonable, que tiene una asistencia sanitaria gratuita, que tiene unas ventajas a la hora de movilizarse, incluso en la hora de su ocio, está siendo, si quieres, comparativamente más protegida que su nieta o su nieto, que está encontrando verdaderos obstéculos para emanciparse, para tener una vivienda, para obtener un empleo de calidad. Es decir, ¿qué nos ha pasado? Que habíamos, como sociedad, previsto una serie de riesgos, una serie de contingentes, una serie de necesidades y eso nos estamos abordando razonablemente bien, siempre se puede mejorar. Pero, ¿qué ocurre? Que de pronto surgen otros problemas y una de las consecuencias de eso, por ejemplo, es nuestra baja natalidad, que es un síntoma de que algo no estamos haciendo bien. Pues, a ver, lo que tendríamos que poder conseguir es que la gente tuviera el número de hijos e hijas que deseara, que no hubiera un obstáculo en la economía o en la vivienda o en la conciliación de la vida familiar elaborar para tener aquellos hijos que desease tener. Bueno, pues ahí tenemos que focalizar ahora en infancia, en familia, en otros aspectos que han quedado más desatendidos y que en una sociedad, como decimos, como la que tenemos, aparecen. ¿Eso quiere decir que debemos desproteger a los mayores? No, al contrario, ese capital humano y ese derecho adquirido de esas personas tenemos que cuidarlo, pero hay que desarrollar ahora otro tipo de políticas, por ejemplo, el ámbito de los servicios sociales es muy importante, por los cuidados al entorno familiar, por la protección infantil, por el apoyo a la conciliación de la vida familiar y laboral, pues bueno, hay que desarrollar otros aspectos del estado de bienestar que están menos desarrollados, como es el ejemplo, como digo, de los servicios sociales. Pero, en definitiva, yo me quedaría con la idea de que muchas veces son logros muy valiosos que hemos obtenido. Aquellos que luego vemos como problemas, bueno, pues primero, digamos, son un logro, démonos cuenta que es un logro que hemos conseguido con avances científicos, sociales y políticos y en segundo lugar, efectivamente, démonos cuenta que la sociedad ha cambiado mucho y que el sistema de bienestar que tenemos debe ser modificado, debe ser transformado. Un dato que me hacía que yo me escandalizase un poco es que en Europa hay más de 124 millones de personas que viven en riesgo de pobreza o de exclusión social. En España, ¿sabes cuántos son? ¿Te digo los millones? Te vas a sorprender, 23 millones de personas están en riesgo de exclusión y son pobres. O en una cierta vulnerabilidad social. O muy vulnerables. Es que, ¿con estos datos qué hacemos? Son datos que, repito, a mí me... Son datos gubernamentales, no son míos, son datos de gobierno. Mira, yo, yo, por ejemplo, una de mis trayectorias, una parte de mi trayectoria de vidas es haber estado en la Véndica Latina durante varios años como cooperante, ¿no? Yo viví en Ecuador del año 93 al 97. Bueno, debo reconocer que las políticas de cooperación al desarrollo que hacían los países ricos nunca consiguieron lo que luego se ha conseguido a veces, gracias a la misma globalización neoliberal que tiene aspectos muy negativos pero que ha sacado a decenas y a cientos de millones de personas en los países emergentes y los ha colocado en una mejor calidad de vida. Eso debemos reconocerlo. Es decir, entonces, ¿qué ha ocurrido en el mundo? ¿Ha ocurrido que en pocas décadas 400 o 500 millones de personas que estaban en la pobreza más extrema y en la exclusión más absoluta han entrado a una cierta clase media? Por tanto, diríamos, en términos globales esta economía globalizada ha incorporado a una mejor calidad de vida a mucha gente en muchos países que antes se estaban considerados únicamente como pobres y destinatarios de la ayuda pero a la vez ha incrementado mucho las desigualdades y los procesos de exclusión social en nuestros países. Es lo que se llama la dualización social. ¿Qué ha pasado en un país como España? Que hay capas sociales con dos empleos en la familia, con una buena protección social, con unas buenas pensiones en algunos casos, con un patrimonio, una clase media muy patrimonial, un piso o dos pisos que de alguna forma se han mantenido muy a flote en el momento este de la crisis de los últimos años, pero hay todo otro montón de gente que como tú bien dices que serían los que ya estaban en la pobreza o en la exclusión o capas más precarias que han bajado mucho. Una sociedad que se dualiza. Entonces, desde luego que eso nos está haciendo llamar la atención efectivamente sobre un problema que tiene nuestra sociedad. Un problema que tiene que ver por ejemplo con la dualización en el mundo del empleo. Tenemos abanicos salariales muy amplios y diferencia de condiciones muy grandes dentro del mundo del empleo. Gente muy protegida, gente muy segura en su puesto de trabajo y gente bien remunerada y gente muy desprotegida, muy precaria o excluida del mercado de trabajo y por tanto esa política de empleo tiene que trabajar por generar unas condiciones más homogéneas con una flexibilidad que permita adaptar a la gente a sus necesidades familiares y a las necesidades de la empresa del trabajo y que disminuya esa cuantía salarial. Por otro lado, efectivamente, tiene que haber una fiscalidad más progresiva que redistribuya esos recursos económicos. Fernando, Fernando me está hablando de su libro, está hablando de su diseño de políticas sociales. Lo que pasa es que, claro, yo voy por un camino diferente a su libro pero él me lleva a su libro porque me he leído el resumen... Como umbral, ¿no? Sí, no, no. He venido aquí a hablar de mi libro. No, pero te lo agradezco porque además está muy bien porque yo tengo un cuestionario que no tiene que ver nada con tu libro en parte, sí que tiene que ver con la incidencia de lo que está pasando en el país pero sí que no va directamente al libro y quiero ver esa parte de Fernando Fantóa, evidentemente, ¿no? El libro, el que quiera que lo compre. Eso es. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Que luego, eso te voy a hacer una pregunta, ¿a quién va dirigido el libro? Porque claro, ¿va dirigido a cualquier persona que tenga inquietud o va a profesionales que quieran o trabajen directamente en el sector? Es un libro sinceramente más dirigido a gente, digamos, no es un libro de divulgación para, vamos a decir, para el gran público. Es un libro que interesará a profesionales de las políticas sociales, a gente de la universidad, a gente con responsabilidades políticas que tienen que ver para programas electorales, a técnicas y técnicos del mundo sanitario, del mundo educativo, del mundo de los servicios sociales. Básicamente, sí, es verdad que es un ensayo, es un libro técnico, científico y por tanto... Es un ensayo. Es un ensayo. Sí, sí, es un ensayo. No intenta ser ameno, intenta estar bien escrito, pero desde luego una persona, vamos a decir, que no esté especialmente interesada por el tema, que sea, por decirlo así, gran público, pues si lo compra, que lo lea en pequeñas dosis, o sea, que se lo vaya leyendo un poquito a poco, porque son 430 y pico páginas y es un tocho. Bueno, hablando de la pobreza, y escueto, porque tengo muchas cosas, ¿vale? Hay un dato, yo hablaba del global, de 3 millones, pero claro, dentro de esos 23 millones hay cerca de 2,5, algo más, porque este dato se extrapola desde el 2012 al 2014, se calcula que pueden ser ya casi 3 millones, pero bueno, 2 millones, vamos a dejarlos en 2, porque ya es que 3, me echo las manos a la cabeza con lo que te voy a decir, estamos hablando de la pobreza infantil, estamos hablando de niños que no llegan a los 16 años que están siendo golpeados seriamente por la crisis económica, por las situaciones de empleo de sus padres, la situación educativa, porque a mí de la 11 también me gustaría hablar contigo, de la reforma de la 11, que también afecta, cuidado, porque estamos hablando de políticas sociales, pero hay, digamos, si me lo permites, hay como ramas que están muy ligadas, no de forma directa, pero sí en forma indirecta, la reforma de la 11 es una de ellas, que va a excluir a mucha gente, esa es otra, que no va a permitir que muchos chavales con buenos resultados académicos puedan acceder incluso a ciertas becas, pero bueno, es otro tema, pero que en el fondo redunda un poco en lo mismo, en el libro aparece la corriente predominante en este momento en Europa, en materia de política social es lo que se llama la corriente de la inversión social y su énfasis es justo lo que tú acabas de mencionar, infancia, capital humano, es decir, ellos dicen preparar antes que reparar, o sea, es absurdo que cuando las criaturas están formándose, que es cuando la inversión en esas criaturas es más estratégica y más impactante, estemos con esas cotas de pobreza infantil y con esa exclusión escolar porque al fin y al cabo el fracaso escolar es exclusión de personas que el sistema educativo no es capaz de integrar, que estemos con esos niveles de desinversión social en esas áreas como digo, infancia, familia, educación que son estratégicas para tener luego un buen capital humano y una sociedad cohesionada y efectivamente, es decir, tenemos que ser conscientes de que es una de las áreas como decía antes donde hay que focalizar mucho más. Están muy desprotegidos. Sí, sí. Además, incluso... Estamos hablando de 16, pero es que hay una horquilla que también, tengo otro dato que es entre los 18 a los 20... Claro, todo el tema de la emancipación adolescente, juvenil, efectivamente, tenemos que ser conscientes de eso, lo decía antes y lo vuelvo a repetir, hemos sido más eficaces dentro de nuestras limitaciones en proteger en este momento a la salud y al ingreso económico y al bienestar en general social de las personas más mayores y nos estamos dejando a veces pues una inversión en pobreza infantil, en familia, en servicios sociales orientados a la familia y a la infancia y finalmente en educación pues que nos pasará factura. De hecho, uno de los problemas graves de España es que no conseguimos transformar nuestra matriz productiva, es decir, seguimos muy vinculados a labores de bajo alto añadido y no, eso nos impide muchas veces competir en la globalización con empleos de mayor calidad y con tecnología y con mayor productividad. Vamos a hablar de la protección social, si te parece, vamos a hacerlo desde la parte educativa, empecemos por la parte educativa, vamos a ir avanzando en ese sentido, pero hablando de la parte educativa, a mí un dato que también me impresiona es que España está a la cola de Europa en la relación, en el volumen de población activa con la educación secundaria, es decir, somos el vagón de cola de Europa y es porque nos pasa lo que estás diciendo, tenemos un problema de desprotección clarísimo y las reformas que ha habido educativas en este país no se ha preocupado de ese sector, de nuestra juventud. ¿Qué hacemos? Porque yo supongo que tú en tu capítulo en esta bardo tendrás clara la idea de una reforma más global en la educación para no desproteger y que todo el mundo tenga derecho o un acceso a la educación desde cualquier ámbito sea el punto de pobreza que sea. Sí, sí, desde luego que... Pero no sucede eso, ¿no? No, no, está clarísimo que no sucede lo cual no quiere decir que no se haya avanzado y tengo que decir que los datos en el País Vasco son sensiblemente mejores que el resto de España. autónomas también también en materia educativa. Es cierto, también tengo el dato, también tengo el dato autonómico. Euskadi está, en España está por encima de... Pero bueno, no cabe duda de que tenemos ahí un, diríamos, un reto que tiene que ver con la comprensividad, con la capacidad inclusiva de la escuela, otro reto que tiene que ver con el, con la, con ese tránsito adolescente, juvenil y con la formación profesional que también pues en Euskadi tenemos una mejor formación profesional pero que en conjunto de España se ha, se ha menospreciado muchas veces culturalmente y socialmente la formación profesional sin embargo es fundamental para muchas... Ahora hemos visto que hay un cambio muy importante en ese sentido. Incluso se, se comenta, ¿no? De, de gente que incluso ha terminado la carrera y vuelve a hacer formación profesional porque considera que va a ser más, más eficaz para su inserción laboral, ¿no? Y por tanto, efectivamente, pues, las claves serían un mundo educativo más flexible, más vinculado, más, que dialogue más con el mundo de la empresa y con el mundo productivo, es decir, esa sería una de las claves que haya insistir más en la formación profesional, en la formación en alternancia, en la experiencia profesional. Tenemos un ejemplo en el ámbito sanitario que es muy bueno, que es la formación MIR. Afortunadamente, en nuestro entorno, una persona que termina la carrera de medicina tiene una posibilidad que es ser médico o médica interna residente y, por tanto, está formándose al lado de una persona ya titulada y ya experimentada y está cobrando y está ya atendiendo pero a la vez formándose y formándose en la práctica, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo por poner uno de lo que queremos decir. Es decir, tenemos que hacer una educación más vinculada a la práctica, más vinculada a la empresa, más vinculada a los servicios del estado de bienestar y en los tramos más altos y en los tramos más bajos una escuela mucho más inclusiva, integradora y equiparadora. Es decir, que realmente desde el punto de vista de la planificación territorial, desde el punto de vista de la dotación de apoyos y recursos complementarios, pues que sea una escuela donde aquellas criaturas, aquellas niñas y niños que por discapacidad, por razones lingüísticas, por razones familiares, puedan tener una desventaja, vean que pueden compensar esa desventaja y no perder combate respecto de otras. Fernando, supongo que estarás al... me consta que estés al tanto, me consta porque te he leído y pero cuando tú oyes ciertas declaraciones como las de el alcalde de Gasteis con el tema de la REGI, porque tú hablabas de las rentas de garantías o de las AES, que son dos tipos de formas de abordar o de ayudar al más necesitado, venga donde vea, de donde venga, al final el que reside, reside y el que reside hay que ayudarle. Y más allá de que haya fraude o no haya fraude, que está claro que aquí nadie ha dicho que no haya fraude y todo el mundo está dispuesto a corregir el fraude que haya, pero cuando oyes ese tipo de declaraciones tú, desde tu ámbito, desde, no sé, tú verás si lo quieres hacer desde, yo lo haría desde la parte más profesional, pero también te toca la parte más política y has vivido las políticas de la REGI desde cerca, o sea, tú has tenido acceso a ello, ¿no? ¿cómo las valorás? Yo he tenido ocasión de hablar con Javier Maroto, con quien por otro lado en lo personal tengo una buena relación y siempre me ha parecido una persona de buen trato y con la que me he podido comunicar, pero de hecho, vamos, cuando estábamos en el gobierno tuvimos ocasión de hablar de esto y de debatirlo varias veces y él sabe perfectamente cuál es mi punto de vista y lo manifiesto como persona con ideas políticas, como persona técnica y también como ciudadano, que a veces, pues diríamos, cada escuchante o oyente o cada televidente sabrá distinguir el plano, ¿no? Yo realmente considero que diríamos no, no, el problema principal que puede tener nuestra política de garantía de ingresos mínimos, porque para empezar hay que decir y eso la gente lo tiene que saber, es decir, la renta de garantía de ingresos, esos cuatrocientos y pico millones que el gobierno vasco invierte en las personas más pobres, las personas que menos ingresos tienen, bien porque se les entrega una prestación o porque complementa su pensión o porque complementa su salario, ese dinero, diríamos, comparémoslo con los siete ocho mil millones, o sea, son multiplicado, pues multiplicar por diez la renta de garantía de ingresos es lo que la seguridad social se gasta en el país vasco en pensiones, estamos hablando dentro del mundo de garantizar ingresos en una pequeña parte porque efectivamente si son diez veces más es algo ínfimo. en el país vasco ¿cómo se nos da dinero a las personas en un momento se nos da por la renta de garantía de ingresos pero sobre todo se nos da por las pensiones o por las prestaciones de desempleo que pueden ser posiblemente el doble de lo que puede ser la renta de garantía de ingresos en Euskadi en un momento como este o por las deducciones, exenciones o desgrabaciones en Hacienda, es decir, hay muchas maneras en el tráfico de dinero entre la ciudadanía y el Estado hay muchas formas y por lo tanto poner el foco sobre la pequeña parte que es la renta de garantía de ingresos ya es una cuestión que desenfoca desde mi punto de vista el asunto porque es todo ello es decir, todo ello es el asunto a tratar. Dicho esto me parece que el problema que tiene nuestra política de garantía de ingresos mínimos es precisamente que no llega a personas y sobre todo decíamos en el tema de la pobreza infantil a familias con niñas y niños de una manera suficientemente eficaz y por tanto diría si tuviéramos que abordar una reforma o una mejora de esta política pues tendría que tener que ver fundamentalmente con una ampliar su capacidad protectora sin embargo lo que propuso en su momento el Partido Popular y ahora vuelve a proponer en este momento Javier Maroto es más bien lo contrario es como sacar a gente que ya está protegida sacarla de la protección bueno con argumentos vamos a decir que no no tienen soporte en la evidencia científica es decir todos los estudios que tenemos no nos hablan de que estamos incentivando mediante nuestra política de garantía de ingresos en términos generales comportamientos fraudulentos o comportamientos de aprovechamiento comportamientos negativos no nos dicen eso evidentemente todas las políticas públicas generan alguna picaresca es la persona que se empadrona en una casa que no es la suya para que le toquete al colegio es la persona que utiliza la receta roja en lugar de la verde porque le sale gratis es la persona la picaresca la picaresca existe en todas las áreas de la vida la persona que le dice al fontanero no me pongas el IVA en la factura es una picaresca que evidentemente es un elemento que como sociedad éticamente y como clase política y como administración administrativa y políticamente tenemos que combatir pero de alguna forma es de mi modo de ver no es correcto argumentalmente decir que hay picaresca que puede existir en unos términos como en el resto de políticas ni más ni menos para luego justificar una desprotección de una parte de la población que ya ahí entró en consideraciones éticas es decir desde el punto de vista de los derechos humanos yo quiero vivir en una sociedad que cada vez proteja más no que vaya dejando a gente fuera de la protección y por tanto si a esto le agregamos expresiones que vinculan a determinados colectivos caracterizados étnicamente o culturalmente o por origen pues esto ya es una bomba de relojería en el sentido de que efectivamente atribuir a colectivos caracterizados bien por su capacidad por su sexo por su origen por su orientación sexual un comportamiento social es un fenómeno que luego tiende a la estigmatización y a la exclusión y ya me parece problemático entonces por tanto yo diría que invitaría a Javier y al Partido Popular a recobrar la senda del consenso porque afortunadamente en el País Vasco las políticas sociales y Álava ha sido un ejemplo en políticas sociales o sea Álava me acuerdo cuando el arateco Javier Marquiegui decía Álava es Dinamarca en sentido de decir Álava nos ha sido siempre nuestro ejemplo a los vizqueños y jipuzcoanos Álava siempre ha sido nuestro ejemplo de ir de avanzada en compromiso de los servicios públicos de las políticas sociales del gasto social y por tanto yo diría invitarle invitar a en este caso a su partido a recuperar ese consenso político y social y a basarse en la evidencia a mirar los datos no a mirar me dijo una persona del vecino que le dijo que la otra porque eso esa casuística siempre vas a encontrar una casuística a favor de tu argumento y lo que nos dicen los datos es que esta política de hecho por ejemplo como tú decías nosotros una de las razones por las cuales llevamos a la ambide la renta de garantía de ingresos con las dificultades que ha habido era porque consideramos que a medio plazo eso haría una gestión más unificada más informatizada y por tanto más eficiente y por tanto también lógicamente el cambio ha generado dificultades y todavía no vemos esos frutos pero yo pienso que a medio plazo los vamos a ver esos frutos de una gestión desde la ambide desde una misma estructura y tendríamos que seguir avanzando en esa línea no retroceder Fernando me vas a permitir que tenga una pregunta porque ahora mirando las fechas de cuando tú estuvieses como viceconsejero me he dado cuenta que coinciden las fechas en las que sí se modificó la reje que fueron los socialistas y socialistas con el Partido Popular cuando se modificó en el 2011 ¿por qué entonces? Diego si entonces ya se veía que había una cierta una cita picaresca una cierta ¿por qué entonces el Partido Popular en este caso que es el que está poniendo ese acento ¿por qué no entonces propuso ese momento? bueno de hecho debo decir que el Partido Popular propuso elevar de uno a cinco años el tiempo de emprendimiento requerido que ya se endureció bastante yo ya no yo no participé en la decisión que finalmente se adoptó de subirlo a tres yo ya no estaba quiero decir que cuando el Partido Socialista aceptó subir de uno a tres y pactó con el Partido Popular no fue con mi participación yo ya había pasado a trabajar en la en este último proyecto de la Fundación Sociosanitaria bueno es bastante conocido que no me pareció bien no estoy de acuerdo con esa decisión y además de hecho el Partido Popular pidió cinco años se le dieron tres y ahora pide diez es decir vamos a decir que no parece que esa cesión del Partido Socialista pues tuvo un gran resultado insisto no tiene nada que ver es decir es mezclar churras y merinas de alguna forma si yo hablo de que hay picaresca y luego subo el tiempo de empadronamiento pero que tiene que ver es decir que tiene que ver el tiempo de empadronamiento con la picaresca la picaresca se resuelve con un estado de bienestar más potente más que acompañe más a la gente con una buena gestión con una gestión informatizada y al rato el momento en el que realmente integremos mucho más las prestaciones que recibimos con los impuestos que pagamos y haya una informatización mucho mayor de los impuestos y de las prestaciones si vamos a estar todos controlados a través de una tarjetita y vamos a poder gestionar todo mucho más eficientemente el final es la informática es la buena gestión y es el acompañamiento real es decir a ver tú a tu médica o a tu médico de cabecera que está próximo que te recibe al día siguiente que tú le pides cita por internet no le engañas porque es que sabe toda tu vida sabe todo y es un sistema al final donde realmente él te va a prescribir lo que te venga bien y tú lo vas a aceptar y de alguna manera unos buenos servicios de proximidad de acompañamiento de la gente y una buena inversión social en una sociedad coheccionada en una sociedad no basada en el control en el castigo sino basada en la confianza y basada en la cohesión social y basada en la participación es el camino en ese sentido estigmatizar al otro crear barreras crear fronteras es el camino equivocado Fernando no tenemos mucho más tiempo no creas y me gustaría mucho más hablar porque tengo muchas más cosas que preguntarte pero como te extiendes tanto y no quiero cortarte porque me hace todo súper interesante lo que me cuentas de verdad sinceramente pues luego a la tarde te iré a escuchar luego iré a la conferencia a la tarde pasaré por ahí pero quería preguntarte el tema del tercer sector está el borrador encima de la mesa ¿cómo lo valoras? ¿de forma positiva crees que ese borrador del que ahora se está hablando y que creo que que yo habría que ponerlo en común abrirlo mucho más de lo que se ha abierto hasta ahora? bueno ya diremos el gobierno ha aprobado el proyecto de ley que está ya enviado al parlamento y hay como como en todo trámite parlamentario hay ocasión de mejorar ese proyecto de ley antes de que se convierta en ley en principio yo también lo he escrito en mi blog me parece un proyecto interesante son los signos de los tiempos es decir el tercer sector va cobrando visibilidad va cobrando fuerza y se reconoce socialmente por parlamentos además que hemos perdón por parlamentos que hemos empezado hablando nosotros aquí que es hablando de la exclusión sobre todo del tema de la jubilación el tema de la gente mayor por ahí es donde recobra mucha más fuerza el tercer sector probablemente bueno pues sí y porque a ver hay áreas del estado de bienestar que fueron abordadas por la sociedad civil organizada antes que por el estado es decir cuando yo mi origen mi trayectoria profesional nace en el ámbito de las personas con discapacidad intelectual pues aquí sería el caso Abdema en Vitoria en Álava pues lo que era AVPS ahora Goravide en Vizcaya bueno las familias que en los años 60 en los años 70 se agrupan para abordar las necesidades de sus hijos e hijas con discapacidad intelectual se adelantaron mucho a que el estado luego fuera abordando esa cuestión entonces cuando el estado llega cuando la diputación el gobierno vasco o el estado central llegan me parece que hacen bien en colaborar con esas entidades de la sociedad civil organizada ¿cuál es la pega? que no pierdan esas entidades su carácter independiente autónomo autogestionario y participativo que no se adormezcan porque reciben un dinero público y no se acoplen excesivamente a ese dinero público sino que se llevan conservando voluntariado autofinanciación autogestión y bueno en ese equilibrio entre apoyo público y capacidad del movimiento social y de la sociedad civil organizada pues pienso yo que tenemos que ir transformando y renovando el estado del estar puede ser puede ser puede ser que hablemos del tercer sector por las necesidades de recursos económicos porque realmente hay que hacer un reparto y que ese reparto hay que también digamos cuando hablamos de reparto reparto cuantitativo y cualitativo de los deberes y las obligaciones que podemos tener estado y asociaciones o empresas dedicadas al sector digo eh digo porque se me ha ocurrido cuando no he leído el borrador parte del borrador yo creo que sería un error pensar sería si alguien aborda el tercer sector porque es más barato es un error primero porque históricamente al final es decir cuando tú tú mira mira el abaratamiento del servicio está encima de la mesa sí pero vamos a decir y abaratar el servicio es abaratar el servicio es restar calidad y el tercer sector en parte cuando se habla del tercer sector por eso hablaba antes yo creo que he sido muy expresivo al principio cuando he dicho que la transversalidad de todos estos ese riesgo existe Joseba el riesgo de que alguien quiera hacer clientelismo esto es clientelismo yo te doy dinero y tú me apoyas y me botas o me haces la ola el riesgo de que el riesgo de que haya gente que utilice el voluntariado y la gente del tercer sector para tirar los costes y para más barato esos riesgos existen y esas realidades pueden llegar a existir pero realmente también existe un tercer sector vigoroso una capacidad de hacer cosas y existe también la idea que tiene que guiarnos que es que lo fundamental que aporta el tercer sector es una sociedad participativa activa y comprometida eso es lo fundamental no tanto que gestione o no porque al final si es un puro gestor al final no va a aportar ese valor añadido y si es un puro gestor al final se acabará equiparando los costes al sector público o al sector privado lucrativo y no nos sirve para nada eso lo que nos sirve es que siga habiendo ese vigor del voluntariado de la participación y de la capacidad de la organización porque eso sería capital social no capital económico sino capital social es importante bueno Fernando recordamos vamos a recordarles que hoy Fernando va a estar a partir de las 7 de la tarde en el VIVAT en el museo en la calle Cuchillería a partir de las 7 de la tarde y va a estar acompañado de José Ángel Cuerda que fue alcalde durante 20 años Char Ovejas que es la directora de la Escuela de Trabajo Social de la UPV y Arantxa Basagüiti que es la profesora de ética en la Escuela de Enfermería y además le va a dar la bienvenida el actual consejero de Asuntos Sociales y de Políticas de Empleo del Gobierno Vasco el señor Ángel Toña ahí es nada todo muy honrado como para no bueno sí que es verdad que la presentación del diseño de políticas sociales es un libro yo no me lo he leído tengo que reconocer que no pero sí que tenía ese resumen que me pasaron que me lo he leído de resumen me parece súper interesante sobre todo para la gente que es para el profesional del sector seguro que es súper interesante y yo sí que he leído algunos artículos tuyos en los que hablas un poco de las políticas y me hace gracia porque sí que hablas de las políticas sociales como la base fundamental para forjar un futuro en la sociedad más allá de lo previsible es más o menos el resumen que hago de esas frases que te he leído y lo previsible son las políticas sí es lo que nos hemos lo que nos hemos dado sin más ni menos para sentirnos mejor para sentirnos con más seguridad y con más bienestar y es que nos hemos puesto de acuerdo en que haya no dependa de que tú tengas más o menos suerte en la vida o más o menos dinero o una familia más poderosa o menos que no dependa de eso que tú puedas dar a luz en condiciones que tú puedas educarte que tú puedas recuperar el empleo si lo pierdes que tú puedas recibir un servicio de ayuda a domicilio o sea que no dependa de la suerte de cada uno económica, familiar o personal el que tú puedas tener un bienestar hemos perdido la confianza de los políticos Fernando bueno elijamos bien elijamos bien en la siguiente hemos perdido la confianza de los políticos de hecho no lo digo yo lo dice el escobarómetro que habla de la confianza en el valor que le damos los ciudadanos a nuestros políticos y por lo tanto ahí incluimos las políticas sociales en las que no tenemos muchas confianza si hay ciertos políticos o ciertas actitudes ese es el asunto Fernando Fantoba muchas gracias por hacer el jefe de relación deportiva de esta casa con John Dos Santos que me está esperando ya y nada invitarles a través de IRSE el Instituto de Inclusión Social de Álava a esta conferencia a esta presentación de este ensayo de el diseño de las políticas sociales de Fernando Fantoba hoy a partir de las 7 en el Museo Vivat yo ahí voy a estar o sea que yo les aconsejo que se acerquen por cierto me temo que va a estar lleno o sea que que sí, sí ríete pero yo creo además tengo un chafé les veo allí pero vamos a los deportes seguidamente hasta ahora